Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua y vamos a hablar de un tema muy interesante ya que hemos visto diferentes aspectos y situaciones que se han dado en el transporte colectivo de nuestro país. De manera general, no solo en la capital, de manera general, donde existen imprudencia, donde existen también accidentes, donde existe un manejo agresivo o a la vez existen situaciones donde no le dan un buen mantenimiento a estos buses. Por ello vamos a hablar de recomendaciones para nuestros amigos buceros, de parte de nuestro estimado Rubén Valiente, de consultoría gestor al consumidor, que está muy al pendiente de que los usuarios tengan un ex servicio de calidad. Y esto viene también al tema debido a que se habla de que para las vías que se están ampliando va a existir una vía específica para el transporte colectivo. Y me imagino que por eso hemos visto que se han actualizado los buses también. Pero no solo es el bus el que se tiene que actualizar, es el conductor. Hablemos de esto, por favor. Muy buenos días a los televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua. Les quiero dar las gracias a Dios por estar en el canal. Pero sí hemos visto y le hemos estado dando seguimiento con preocupación en consultoría gestor al consumidor, el comportamiento y la parte anémica de nuestros hermanos conductores o trabajadores del volante, de las diferentes empresas de transporte urbano colectivo, tanto de Managua como fuera de Managua. Hace unos días, digamos, como un autobús de la ruta 120, se durmió el conductor. Como decimos popularmente, se le durmió el pájaro. Eso se debe al exceso de trabajo, al exceso de que se tiene que levantar todos los días a las 3 de la mañana y dejar de laborar hasta 7, 8 de la noche. ¿Qué significa? Que nuestras recomendaciones que siempre hemos estado dando en los diferentes medios de comunicación, ya sea digital o presencialmente, es que las empresas de transporte urbano colectivo de la ciudad capital deben de abrir un nuevo turno. ¿En qué consiste este nuevo turno? Si un trabajador del volante entra a trabajar a las 4 de la mañana, un ejemplo, a las 2 de la tarde, este señor debe ir a buscar cómo descansar y tomar el volante, un conductor o trabajador del volante, más fresco. Entonces, mi estimado Rubén, hablamos de recomendación, pues de manera general sería que estos cambios o esta implementación de logística debería ser de manera adecuada. O sea, si un conductor en su ruta empieza desde las 4 de la mañana cuando llega a la cooperativa a retirar el bus y ingresa nuevamente a la cooperativa 9 de la noche, cuando ya finaliza su turno, algunos un poquito más tarde, depende del recorrido que hace. Este conductor, estamos hablando que en muchas cooperativas se mantiene, no de manera específica, sino de manera general, un horario más de 12 horas laburando. Entonces, la recomendación sería que para esta, porque las vías vienen mejorando cada vez. Entonces, obviamente ahora va a existir una vía que va a ser específicamente para el área de bus. Significa que esto va a erradicar, por lo menos en esa área donde es muy concurrida vehicularmente, accidentes. Uno. Dos, el hecho de que exista división de horario. O sea, que existan turnos. Eso es una recomendación, sería, ¿verdad? Para nuestros amigos de las cooperativas. Esto no es ni para el brusero, pero el pobre señor trabaja desde muy temprano. Ese señor estaba asustado. Me imagino. Y se le miraba en el rostro el cansancio. Porque alguien hacía el comentario en el video. Se mira cansado el señor conductor. Sí, ya es la carga laboral. La carga laboral. El turno. Debería ser... A las 3 de la mañana. Correcto. Debería ser turno. Debería ser turno. Es claro. Ok. Nosotros hemos estado solicitando en los diferentes medios que hemos estado invitados a que a estos señores se les considero la apertura necesaria de otro turno. Porque así, de esta manera, esta persona ni se expone ni expone a los usuarios. Ok. A veces se dan accidentes de forma esporádica o de forma contingencial. Porque el señor, como decimos, en buen lenguaje de nica, se le durmió el pájaro. Correcto. Cansancio. Ya a las 2, 3 de la tarde ya anda... No, ya hay una carga muy fuerte laboral. Estrés. Ok. Oíme, esa es una recomendación. Hacer turnos. Excelente. Otra recomendación que se le puede dar a nuestros amigos transportistas, a nuestros amigos buseros, conociendo bien la parte de lo que es el campo vehicular. Que lamentablemente en nuestra capital es muy grande el campo vehicular. Y las vías ya se han vuelto pequeñas para tanta concurrencia de vehículos. Así es. ¿Qué otra recomendación? A las cooperativas más, porque aquí el conductor hace su trabajo, le toca. Sí, mira. Pero las cooperativas, uno, que hagan turnos. Dos, podría ser también que existan roles de conducción, o sea, de manera adecuada. Porque vemos que también se dan accidentes debido a que buscan... Síganos turnos, perdón, síganos horarios. El cumplir que del punto A al punto B tenés que estar en tanto tiempo. O eso ya no existe. Mira, las frecuencias son muy cortas. Ok. De tiempo de llegada. De tiempo de llegada. El tiempo de salida y el tiempo de llegada son muy cortos. Y conocemos que ahora es bien difícil dar ese tiempo porque el tráfico es pesado. Y ahorita con la función de la ciudad capital, con la mejoría que se están haciendo, con la construcción de los pasos de niveles, la ampliación de la pista Juan Pablo II, es más expresante. Entonces, eso se debería eliminar. Eso se debería de reconsiderar. Ok. Digamos, el punto de salida al punto de llegada. Sí, porque vemos que ellos... Eso se llama la frecuencia. Porque vemos que por eso ellos manejan de manera acelerada. O temerariamente. Les quitan dinero si no llegan a ese punto. Cuando fallan con el estimado, con el promedio de tiempo, ellos son multados. Ah, ok. Entonces, es una exigencia para ellos. Es una exigencia. Debería de eso graduarse. No mandará a ese señor. No quiere perder. Así es. Tiene que lidiar con el pasajero. Lidiar con el parque vehicular que ya decía vos, que es bastante fuerte en la ciudad capital. Y con estos trabajos de remoción de la ciudad capital, es más expresante todavía. Entonces, lleva dos recomendaciones. Abocamos de que las frecuencias sean más amplias. O sea, no sea tan complicado el tiempo. ¿Va a tener 15 minutos? Creo que era. Incluso, yo sé que en algunos días feriados, la frecuencia se la deja libre al Belbrío. Creo que la frecuencia se va a implementar libre al Belbrío en este preciso momento. En Managua, a ti, hora pico ya no es siempre. Managua, como vos decís, y nosotros que abordamos las unidades, las horas pico están 24 a 7, diríamos así. Eliminar entonces, o ser más consciente en esa frecuencia del tiempo. Con la frecuencia del tiempo. Vamos dos. Otra que te comenté, a ver, bajo tu experiencia que has hecho sondeo ahorita en las diferentes rutas. Se requiere un asistente al busero. Te pregunto, antes había, ahora ya no, se ha eliminado porque después vinieron las famosas barras, después vinieron las tarjetas. Se ha eliminado porque existían algunas pérdidas, supuestamente. Pero el asistente ayuda porque el asistente puede entornar al momento de conducir. Sí, tiene que haber un asistente, un copiloto, que le decimos popularmente, debe estar ahí también apoyándonos. Y las recomendaciones al usuario, llevarlo completo. Sí, porque a veces el pobre señor se complica dar vueltos. Es expresante estar dando el vueltos y estar conduciendo. Así es. Ahora, llevarlo completo, evitar tiempo de que estés esperando que estén el vueltos y de un montón de personas o ciudadanos esperando subir a la unidad. Es necesario que también nos ofreguemos un poquito de conciencia y avancemos hacia el fondo de la unidad. No que la mayoría, la mayoría nos quedamos en la puerta. Ya no porque sos discapacitado, porque sos de la tercera edad. Todo el mundo se queda en la puerta delantera del autobús. Entonces, faltan en la cultura de los mismos usuarios. Ahí podríamos llegar. Es una falta de cultura que tenemos los managuas, que no avanzamos hacia el fondo. Y el fondo del boom, en la mayoría de las veces, que me gustaría hacer un video, va vacío. Sí, sí. Va vacío. Sí, es verdad. Y no avanzan hacia el fondo. Es que me van a robar, porque el que ve la puerta te va robando. Porque el monote ya no se hace atrás, es adelante. Así es. Y ese nudo también expresa al conductor. El señor, aparentemente dice alguien por ahí, no nos va estresando. ¿Cómo no? Porque está diciendo, pasemos hacia adelante, sentémonos o avancemos hacia la parte de atrás del autobús. Y no avanzamos. Es una falta de cortesía y una falta de humildad de los mismos ciudadanos que somos los perjudicados. Pero, si ese señor llegase a tener un percance fuerte, ¿cuántas personas se quedarían lesionadas en la parte de adelante? Y no siendo, y no, y ponerle que no es ni culpa del conductor. No es culpa del conductor. Es la falta de cultura al usuario. Es la facilidad de maniobrar y de meter el cambio, porque a veces la gente va a lo guía en la palanca de cambio. Sí. Entonces, esto significa también de que nosotros nos estamos poniendo a un peligro eminente de que ese señor conductor colisione con otro vehículo o colisione con algún peatón. Ahora, por falta de maniobra. Entonces, dentro de las recomendaciones, por favor, usuarios, sean conscientes, ubíquense en el lugar. Usted entró al bus, ya ubíquese en una zona más despejada. Los dos asientos de adelante, acuérdense que son asientos para las personas discapacitadas, mayores de edad. Bueno, mayores de edad, cualquier parte del bus. Usted levanta y le tiene que dar. O personas embarazadas y no pasan. Mayor de edad, usted le tiene que dar. Sí. En cualquier momento. Otra, ya en estos dos minutitos que nos quedan, Rubén. Oye, algo tan importante también es esto. El hecho de que las barras siguen funcionando, siguen midiendo la capacidad de cuántas personas ingresan en un bus. Porque a veces miro, cuando vengo bajando, es que los buses van luchando por agarrar un pasajero. Entonces, esto es una obligación. Tienes como un mínimo de pasajeros a montar. Por favor. Creo que ellos tienen un mínimo de pasajeros a montar y las barras tienen un GPS ahora. Ok. Y a ese GPS le están monitoreando por medio de la computadora cuántos pasajeros está abordando. Y por eso es que algunos conductores se han retirado porque los han multado. Porque no entregan lo que realmente el GPS le indicó en la computadora, en la central de controles de cada cooperativa. Entonces, se supone que por eso hay que evitar el molote en la entrada. Porque yo no entiendo cómo va a marcar ese GPS si toda la gente está ahí marcando. Ahora, yo he oído decirle al conductor, avance que la barra me marca. Sí, porque entra, sube, entra, sube. Y es mi modo. Hay gente que no hace caso. Mira, nosotros no decimos que también es una falta de cultura. Y también una falta de cortesía hacia adentro del boom, sabiendo que va bastante vacío en la parte del fondo. Es necesario que los conductores también... Hay conductores que son muy bien educados. ¿Para qué? Sí, hay otros. Hay otros que se les pasa la mano. Pero nosotros lo entendemos, pero también llegan de entender, los señores de las cooperativas, que hay que mejorar. El Estado hay que reconocer, ha hecho un club de esfuerzo en mejorar con las unidades. Y el mantenimiento de las unidades les compete a las cooperativas. A las cooperativas. No al Estado. No. El Estado te facilita la herramienta de trabajo. Pero a las cooperativas no le dan mantenimiento. Hay buses que se han quedado parados haciendo su recorrido. Y estos buses no son viejos. No, no, no. Correcto. No son viejos. Que la marca, nada tiene que ver aquí la marca. Aquí lo que tiene que ver es la falta de mantenimiento de estas unidades, por falta de los dueños de estas unidades, también valga la redundancia. Mi estimado Rubén, ¿cómo se pueden contactar con vos nuestros amigos televidentes que han tenido diferentes situaciones o circunstancias difíciles con el transporte colectivo? Para poder tener una asesoría y una guía, y también para poder llevar estas sugerencias a las cooperativas. Por favor. Se pueden contactar al 86807551 y al 88397768 y nos pueden escribir al correo gestor consumidor arroba gmail.com o al correo Rubén Ernesto Arriola 310 arroba gmail.com. Excelente, de correo, redes sociales, número telefónico, y si no te pueden visitar, la oficina está. Donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras a la lago y media abajo en el barrio de Mitilalugo, distrito 4. No le pongan perro, no le pongan perro, pueden entrar la ruta 108 y la 123, lo dejan a 3 cuadras de nuestras oficinas. Y tampoco caminen, se montan una de esas mototaxis que andan y lo llevan perfectamente desde el red. Gracias Rubén, agradezco por habernos acompañado. Nosotros así terminamos la revista la mañana de este día jueves, deseando que usted la pase muy bien el día de hoy. Y te espero mañana, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.